Al hacer la llave girando, al hacer el gancho es necesario que la cara esté mirando en la misma dirección en la que se vaya a hacer la llave, en la dirección en la que vaya a tirar uno al gancho. Y lo más difícil en los uchibaríes sería esa posición, cuando el contrario está mirando hacia aquí y están enlatados de esa manera. En este caso, hay que usar el hombro. Primero se agacha el hombro y después se le levanta de golpe y enfoque la pierna y empuja hacia atrás, sacando el pecho hacia delante. Como él está sujetando hacia abajo, intentando defenderse, uno tira hacia arriba, entonces le abre y se hace muy bien. En el mismo caso que desea una, que se utiliza las caderas para que la pierna y se hace muy bien. Ahí le está y se saca, eso es lo que se hace muy bien. Si él va tirando hacia abajo, se tira más todavía y después se pega el gancho hacia arriba. Si uno intenta tirar mientras que el otro empuja hacia abajo, pierde el equilibrio. Cuando el otro viene tirando de uno, es mejor abrirse en vez de intentar defenderse, sino atacar dentro del movimiento que el otro atrae hacia abajo. Si el otro va tirando de uno, pues ir empujando uno mismo en la misma dirección que lo que le va tirando. Ahí ya aplico lo de ir dando vueltas. Primero se para, se aprovecha el giro. Hay que aplicar más velocidad de la que él lleva en el giro en ese momento. Está dando vueltas, se para y después se le da el giro con velocidad. La técnica es la misma que lo que estaba explicando. Si uno tira hacia abajo, si le tiran a uno hacia abajo, pues uno tira más de él y se va agachando. Si el otro tira para agacharle a uno para que uno se tenga que agachar, se le agacha más y después se tira hacia arriba de uno. Llega un momento en que lo único que se puede hacer es subir, entonces el movimiento de subida tiene que ser rápido. Es una de las técnicas que se puede aplicar. Cuando se quiera hacer el ongi en esta postura, lo importante es girar del lado que tenga la pierna hacia adelante. Para obligarle a que eche el peso sobre aquella pierna y después volcarlo hacia el lado contrario. Si no tuviese el peso echado sobre la pierna de aquella pierna, no se podría hacer nada. Se le quita la fuerza que uno tiene aplicada sobre el brazo de la derecha y se aplica toda la fuerza de la izquierda para poder mirarlo al contrario. Y hay que estar mirando hacia el lado que uno empiece a tirar la persona. Si uno está echando la fuerza a aquel lado y mira hacia aquel lado, el otro lo puede vencer hacia atrás. Lo importante es hacer que el contrario tenga que volcar su peso sobre la pierna del lado que uno está tirando hacia abajo para después empujarlo hacia el lado contrario. Con que tenga parte del peso aplicado sobre la pierna del lado que uno está tirando, ya es suficiente para poder volcarlo hacia el lado contrario. Es muy difícil pero es importante saber hacer que el peso de la persona se vuelque hacia una pierna o la otra según lo que uno le vaya a hacer. El por ejemplo que pesa ahora 80 kilos, hay que aprovechar el peso del contrario para poder desequilibrarlo. Hay que tener muy claro hacia qué pierna quiere uno volcar el peso del cuerpo. No se puede dejar el peso equilibrado en el centro porque es cuando uno está más vulnerable al contrario. Si no se volca el peso sobre la pierna que va por delante y al llegar la otra pierna por detrás pues ya tiene uno la fuerza necesaria para el contrario. Es importante hacer el gancho bien pero lo más importante es saber desplazar el peso del cuerpo correctamente. Tiene que tener las piernas fuertes que podemos subir y bajar escaleras mucho aunque no sea corriendo simplemente andando pero subir y bajar escaleras mucho que fortalece las piernas. Para poder también controlar el equilibrio del peso sobre una pierna y otra es muy importante que lo hagan correctamente. Hay que obligar al otro que desplace el peso hacia el lado derecho. Por ejemplo lo hace de esta manera metiendo el gancho hacia allá. Eso puede dañar el talón de Aquiles. También hay que tirar del contrario y después volcarlo. En cualquier guata que sea para tirar al contrario hacia atrás lo importante es tirar del fuerte y después lanzarlo hacia atrás. Y al lanzarlo para atrás el peso se echa hacia adelante sobre la pierna. Y al lanzarlo para atrás el peso se echa hacia adelante sobre la pierna. Y la mejor manera de desplazar el peso sobre la pierna es con el movimiento que está enseñando. Al mismo tiempo que se desplaza el peso y meter el gancho por abajo. En el caso del Uchi esto hacia acá en el Uchi es hacia el otro lado. También es un guata para empujar y tirar al contrario. Lo va a hacer otra vez pero tienen que ser conscientes que lo más importante es el tirar del contrario. El movimiento de tirar del contrario. Aunque el otro contrario esté retrocediendo se tira del contrario. Si el otro va retrocediendo y uno pone el gancho no hace bien la llave. Si va hacia atrás se le para y después se hace la llave. Y al tirar de lo importante es que las piernas, que la pierna que viene por detrás no se quede demasiado atrás. La forma normal de andar no se puede utilizar. Para tirar tiene que quedar así. Para tirar tiene que quedar así. La pierna, una de las piernas hacia atrás. Para hacer fuerza. El movimiento completo sería así. En este caso también es mucho más importante. El movimiento de tirar del contrario que el hecho de cómo se mete. Estrategiar el movimiento de que el movimiento de las piernas.